¿Cómo esta esto? ¿Cómo esta esto? Hay que poner el lecho por el masaje así Ya tu sabes, aquí y vamos por allá cogiendo aquí mira como viene el cerro mira ya esta es una fila cubana y vamos para atrás mira esto, todo esto teníamos que pasarlo nosotros todavía teníamos que saltar esto Tranquilo, ¿verdad? Todo es mío Está normal, tranquilo con sote Vamos Vamos Vamos